Hola amigos droneros, pues ya llegamos a lo que es Proyecto Agua, estamos en la carretera Toluca Libre. La verdad, sí está medio complicado andar buscando el spot, llegar, estacionarte, de dónde vas a volar. No se desanimen, si tienen ganas de volar, donde vean conveniente, háganlo. Les platico de dónde voy a armar el vuelo. Eso es todo por ahora, cambio y fuera. Amigos droneros, regresando a Despegando Juntos, estoy atrás del edificio residencial Agua Bosques, realizado a unos 150 metros de altura. Este está construido por Greystar y desarrolladora del parque. Al parecer, un edificio de vanguardia, contemporáneo, con todas las amenidades de lujo y todo lo que es práctico para el nuevo estilo de vida. La altura me parece que va a estar interesante, los paisajes, los inquilinos tendrán una vista, la verdad, muy interesante, muy agradable. Van a poder ver toda la ciudad, el skycraper de la ciudad es impresionante desde este punto. Vamos a despegar el Mavic Air 2S. Ya está listo, son las 10 de la mañana, se me hizo tarde, quería llegar más temprano. La luz del día está agradable, a ver qué se puede conseguir. Por ahora es todo, es validar que tengo 150 metros de altura, estaremos volando a eso un poco más. Ahora, luego, sí me da miedo que se me vaya a volar o que el control no responda, entonces me siento más seguro si tengo la visión. Eso es todo por ahora, amigos. Pues ahora sí que despeguemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!